Desde la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, hacemos claridad que no estamos solicitando hojas de vida ni ningún tipo de información que tenga que ver con el nombramiento de maestros, administrativos, directivos o docentes orientadores. Y mucho menos estamos exigiendo ni solicitando algún tipo de recursos o prebendas por este servicio. La Secretaría de Educación se caracteriza por su transparencia y hace los procesos que ustedes ya conocen, como es el sistema maestro, nombrar los maestros a través de los avales de las comunidades étnicas y también el concurso que estamos adelantando en esta dinámica. Las temporalidades también cuentan con unos requisitos para sus nombramientos, los cuales son conocidos por toda la comunidad educativa. Hago este llamado toda vez que he tenido información de algunos directivos que han comunicado que los están llamando para solicitar recursos a cambio del nombramiento de algunas de estas vacantes que existen.